Rodeado de amigos, José Rón celebró sus 37 años en un bar de la Ciudad de México, donde nos reveló que por el momento no tiene novia. Soy soltero ahorita. ¿Cómo vas a sentar cabeza? Mira, yo soy una persona muy entregada, entonces si algo deseo en esta vida es tener una pareja, con una familia, formar una familia, no se me ha dado, pues porque no ha sido en los tiempos, igual no estoy listo, o no he encontrado a la mujer también para mí, pero no tengo prisa, cuando llegue va a llegar, me gusta, me encantaría, no me da miedo mi edad, y cuando llegue el momento de ser papá o de formar una familia, estaré listo, pero será cuando Dios quiera, no lo planeo. El actor dijo no sentir presión por tener una pareja. Somos cuatro hombres nosotros, el que sigue de mí ya se nos adelantó, pero qué padre, así es la vida, de repente uno puede pensar que el mayor es el que se va a adelantar, pero la vida da muchas vueltas, te lleva por caminos distintos, yo estoy muy enfocado ahorita en mi carrera, en tantos sueños, en la actuación, en la música, también a nivel con mi familia, entonces no me preocupa eso y cuando llegue estaré muy feliz y lo compartiré también con mucho gusto. Pero, ¿qué es lo que tendría que tener la chica de sus sueños? No pido mucho, no, que sea, que me haga sentir, que sea expresiva, no, yo creo que cuando dos personas se complementan creo que es lo más lindo y no hay una pareja perfecta, no hay situaciones perfectas, yo creo que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero dentro de todas estas hay que aceptar a la otra persona y saber llevarse, entonces las relaciones es como también de ceder, de saber ceder, de saber poner prioridades y eso lo vas entendiendo también con la vida y con el paso del tiempo. Así mismo reveló estar disfrutando su faceta como músico, ahora que forma parte de la banda Cocktail, donde toca la batería. Es un tema que me encanta y que me apasiona de una manera que no tienes una idea, yo comencé con eso en Guadalajara, ahora lo he retomado, entonces me encanta la música, hoy que voy a festejar con un toquín, estoy tan emocionado, tan contento, siento que voy a estrenar, es con un nervio, una emoción, que digo, ¿qué es esto? Pero está en mi corazón, entonces tengo todavía muchos sueños por cumplir y mientras siga sintiendo este nervio tan rico que yo le digo, bienvenidos a lo que venga más adelante. Julián Gil, Claudia Álvarez, África Zabala y Sergio Mayer fueron algunos de los invitados que lo acompañaron. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.